Bueno, estoy en contacto con el jefe departamental del Departamento Unión, el comisario Daniel Giovannini. Nosotros recién recibíamos la denuncia en nuestro móvil de la familia que estaba buscando a María Eugenia Villafañe. Bueno, comisario, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días a la acto y a todas ustedes. Bueno, recién hablábamos aquí con una familiar de María Eugenia Villafañe que daba una versión de los hechos que habría desaparecido y la versión que tienen ustedes es distinta. ¿Establecieron contacto con ella? Sí, bueno, te paso a narrar este episodio. Esta señora, María Eugenia Villafañe, de 16 años, está ausente de su domicilio desde el día jueves 11 por la noche. Estuvo en contacto con sus hijos y, bueno, me dio una llamada telefónica previa, sus hijos no se pegan cartas porque la mina se ha ausentado, la policía toma conocimiento el día domingo, ya la tarde-noche, tras la denuncia del papá de esta chica. Inmediatamente se dio comienzo a la investigación, previo a comunicarlo con la Fiscalía de Turro de la localidad de La Carlota. Se puso el marzo de investigación, mediante la risca con sus hijos, con los familiares y alegados directos de ella, con resultado negativo hasta el día lunes, que el día lunes logramos a través de allegados, amigas, que ella había tenido un contacto vía mensaje de texto con una de ellas. Así que, por lo tanto, se continuó con los mensajes de texto hasta lograr que ella termine el teléfono y ella ha mantenido una conversación con la amiga e incluso con el jefe de la comisaría de Cana. ¿Y allí esta chica manifestó que estaba en Gualeguaychú? Suponemos, presumimos, por la investigación que venimos desarrollando, dado que algo mencionó sobre esos lugares. De todo modo, puso en claro la propia decisión de haberse ausentado de su domicilio por problemas personales y que va a decidir ella cuando va a regresar. Está bien. Bueno, comisario, le agradezco la gentilidad de habernos atendido. Bueno, por otra parte le quiero agradecer que nosotros estamos permanentemente en contacto con la familia, con el Papa, e incluso la fiscalía, a través de la secretaria, la doctora Córdoba, mantiene una entrada personalizada con el Papa de esta chica en el día de la fecha. Así que la estamos buscando y esperamos tener prontas respuestas. Bueno, gracias comisario, muy gentil, muy amable. Hasta luego, hasta luego. Bueno, aclarado, aparentemente se fue voluntariamente.